Con intención de planificar el desarrollo de un pueblo es importantísimo. Y justamente esto, este taller que se acaba de realizar, yo de la misma manera le doy ese valor. Por cuanto tantos planes y programas que se llegan a formalizar en base a la actuación de cualquier funcionario, debe ser conocida por la ciudadanía. Si no se llegan a cumplir, no se llegan a hacer realidad, es porque en realidad, mientras se duran las funciones, hay una serie de dificultades, hay una serie de obstáculos en donde ahí sí el funcionario o la persona que está al frente de esa entidad debe vencer ese obstáculo de cualquier forma para poder cumplir con la ciudadanía. ¿Qué le dicen los moradores del sector que representa? Bueno, yo represento al Consejo Barrial Unidad Básica Número 2. A este Consejo Barrial o a este sector amplio de Puerto López y que justamente está dentro de lo que es el eje principal del desarrollo de Puerto López, como son las calles principales de la ciudad de Puerto López, yo les pido que por favor colaboren, que por favor lleguen a las reuniones, porque las ideas de ellos tienen que ser valiosas para poder salir adelante y lograr el desarrollo de todo nuestro sector barrial. Dirijo el Consejo Barrial Unidad Básica 2, que concentra o que está integrado por el barrio central, barrio Víctor Menéndez, barrio 12 de Octubre, barrio Julio y Surieta, barrio Nuevos Horizontes y barrio Bellavista.